Bueno, claro, yo realmente de la sección de construcción en España no estoy muy puesta, pero trabajamos en el Middle East y allí realmente, tecnológicamente, están súper avanzados. Las constructoras redibujan todos los dibujos de los arquitectos y utilizan las últimas tecnologías. Como mi experiencia personal, porque yo tengo el despacho en Londres y en Barcelona, la manera de trabajar es totalmente diferente. En Inglaterra o en el Middle East es todo mucho más administrativo, entonces obliga al arquitecto a tener una definición del proyecto súper estricta para que no hayan problemas legales luego. En España, por lo contrario, es un poco más que vas a la obra, cambias las cosas. Entonces, yo personalmente prefiero el español, porque es como más interactivo, pero reconozco que para los clientes es mucho más eficiente el sistema anglosajón. A ver, yo creo que es muy importante que se hagan estas convenciones, estas ferias, no ya para que la gente explique lo que hace, sino para poder compartir. Porque hay muchas cosas que, cuando tú estás trabajando, te das cuenta que se podrían mejorar y precisamente estas situaciones es las que te permiten hablar con otros colegas y ver cómo se pueden mejorar las cosas. A ver, cualquier buen arquitecto es súper sostenible. Entonces, un poco a mí me pone... no me gusta cuando la gente dice yo hago arquitectura sostenible. Toda la arquitectura tiene que ser sostenible. Entonces, yo es algo que ya ni siquiera menciono en mis proyectos porque es absolutamente esencial. Entonces, un poco esta idea de que vivimos en un planeta que es para todos y que la arquitectura de por sí tiene que ser sostenible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!